El municipio poblano, La Vilis Ven cariño que te quiero abrazar, Ven conmigo que te quiero acariciar, Son tus labios lo mando yo para mi, Tus chapitas que quisiera yo besar. Ven cariño que te quiemos del amor, Ven los sueños que quisiera realizar. El cielo se mira lindo, las estrellas veían más, Y la luna es testigo de nuestra felicidad. Música 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 Ven cariño que te quiero abrazar, Ven conmigo que te quiero acariciar, Son tus labios lo mando yo para mi, Tus chapitas que quisiera yo besar. Música Ven cariño que te quiemos del amor, Ven los sueños que quisiera realizar. Música El cielo se mira lindo, las estrellas veían más, Y la luna es testigo de nuestra felicidad. Música 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 Música